Sin embargo, quisiera abordar con ustedes un tema del que aquí se ha hablado en parte, precisamente por parte de un representante de la sociedad civil, pero un tema que particularmente ha captado la atención muy especial del día de hoy a partir del resolutivo que la Secretaría de la Función Pública presentó esta mañana y que ha puesto a disposición de toda la ciudadanía, es decir, a través del Internet, los resultados de la investigación para determinar si hubo o no conflictos de interés que involucraban incluso al presidente de la República. Es aquí con ustedes, con esta representación de la República, con quienes quisiera abordar y fijar claramente un posicionamiento sobre este tema. La conclusión de esta exhaustiva investigación es que las conductas de las partes involucradas fueron legales y que no existieron dichos conflictos. La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa y la mía y muy particularmente para mi esposa Angélica, a quien le reitero plenamente mi agradecimiento por su entereza y solidaridad.